Música Hola chicas como estan y hoy les traigo un tutorial de como yo me hago mis rizos en el pelo, me lo han pedido bastante asi que ahora se los traigo dejame explicar esto en ingles I have been getting a lot of requests on how I do my curls on my hair so I just decided to go ahead and show you guys what my hair looks like when it's not blow dried or curled, so you're going to see it from the beginning and this is like the end look and I'm going to show you what I use te voy a enseñar que es lo que yo uso cuando yo me lavo el pelo y me saco y me lo seco, yo me he hecho esto que es un un living conditioner un condicionador que se queda en el pelo y yo lo compro en la peluquería de la esposa de mi primo y cuesta 14 dólares y se llama así Salerm and this is what I use a lot of people have been asking me what I do with my hair so when I get out of the shower I um thanks okay so when I get out of the shower I use this which is a living conditioner and I get it at my cousin's wife salon and it cost $14 and um yeah that's what I use as like a living conditioner and then you're going to see in the video when I'm curling what I do is I spray this and it's called Pureology and I have also the shampoo and conditioner I love it love it love it because actually um it leaves your your scalp um like in mental um scented or I don't know it just feels really refreshing so I use the the styling control yeah that's what it says este es el shampoo que yo no shampoo también lo uso pero este es el spray que yo uso para mi pelo y se llama eh Pureology y yo tengo el shampoo acondicionado que también me gusta mucho bastante y si eso es todo entonces cuando van a ver en el video cuando me lo este eh haciendo curls con con el curling hot iron que es este que yo uso es de Numi y es el más grande y entonces cuando yo me lo hago las ondas con esto yo me echo el spray no me lo echo eh cuando este caliente yo espero que las ondas se pongan fría primero y después me echo el spray y ya eso es todo primero yo uso esto cuando esta mojado dejo que se me seque el pelo después yo cojo esto que es el el la el como se dice no es tenaza pero la tenaza es la que se abre se cierra pero mas o menos como una tenaza es el curling wand que le dicen aqui y después me echo el spray y ya eso es todo so first yeah I use this one when my hair is wet I let it dry then use the curling wand and then I spray on the hair when the hair is already cold don't do it when it's wet because your curls will go away bueno ojalá que te guste el tutorial y si quieres ver como yo me lo hice no te vayas so I hope you like the tutorial if you want to see how I do my curls don't go away y si puedes wor横 be tak y si no te vayas y si no te del Gracias. 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 Gracias.